Hola, ¿cómo están? Una vez más los saludamos desde el Estudio de Televisión de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El Laboratorio de Biología Molecular e Inmunología de la UAS también realiza actividades de extensión y de investigación para el desarrollo de técnicas médicas para el beneficio de la humanidad. Hacemos extensión y también hacemos investigación. Ellas son estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Químicas, están haciendo su tesis experimental y ahorita lo que están haciendo es cortar cerebro. En ese cerebro, ellas van a utilizar unos anticuerpos para tratar de ver si los pacientes tienen un padecimiento que se llama neurolupus. Y eso que hacemos con ellas, pues es preparándolas, tienen que hacer sus cortes para que puedan hacer su técnica de inmunofluorescencia y detectar en estos pacientes si tienen algún problema en el sistema nervioso central, como una psicosis o algo que esté relacionado en el sistema nervioso central. Entonces, ese es un equipo que se llama crióstato, está a menos 20 grados centígrados y lo que están haciendo es cortar una muestra de cerebro de ratón para usarlo como fuente antigénica y detectar anticuerpos de pacientes en el cerebro de los ratones. Entonces, eso es lo que están haciendo ahorita estas chicas de Ciencias Químicas. Mi nombre es Enrique Nieto, soy pasante de Medicina Humana y este es el laboratorio de proyectos. Estoy realizando mi tesis en investigación, es de reactividad cruzada contra antígenos de la microbiota de los pacientes que tienen AER. Desde aquí en esta parte, en este laboratorio, trabajamos lo que es el Western Rol. Realizamos desde el cultivo de receptadas bacterianas, las transferimos a otros medios, las replicamos. Esos cultivos a su vez los extraemos por medio de distintos procesos que tenemos aquí en el laboratorio y con esos extractos, los dejamos para cobrarlos en geles de foliofidamino, que también preparamos aquí. Corriendo estos geles, se transfieren a una membrana de microcirulosa y se incuban con anticuerpos, que en este caso pueden ser los sueros de los pacientes o anticuerpos monoclonales específicos, para detectar las respuestas inmunes que puede haber de los pacientes, en este caso, o los microorganismos que estudiamos. Además de eso, pues en esta parte, realizamos un bloque de esterilización de los equipos, que también tienen el laboratorio, y pues distintas tareas, también almacenamos muestras de los pacientes, kits para reiniciar otro tipo de estudios. La clínica deportiva de nuestra universidad atiende a los deportistas zacatecanos en sus tratamientos de rehabilitación. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Paulina Stivel Murillo, egresada de Medicina General de la UAS, con la especialidad en Medicina de la Actividad Física y el Deporte. Actualmente, me encuentro laborando en la clínica deportiva, que está ubicada en la Unidad Deportiva Norte, perteneciente a la Universidad Autónoma de Zacatecas. El desempeño que yo realizo en esta clínica es netamente deportivo hacia los atletas. Ahora sí, que cualquier atleta universitario que desee y necesite la atención, llegue aquí a la clínica, es valorado por un médico general. El médico general nos da una pauta, comienza el tratamiento, y si es necesario, me lo deriva para poder realizar la evaluación. Una vez que llega a este departamento, que es de Terapia Física y Rehabilitación, yo lo evalúo, se le da un diagnóstico, si es necesario, se le piden estudios de imagen para poder corroborar el mismo diagnóstico, y se deriva al área de fisioterapia. Con los fisioterapeutas, ahora sí que se da todo el seguimiento. Una vez que se realiza la indicación, ellos llevan todo el abordaje completo del atleta y del deportista, para poder después readaptarlo nuevamente a su deporte y que regrese a la actividad del mismo, sin ningún problema alguno o complicación. La verdad es que esta clínica tiene una gran importancia y relevancia, ya que los deportistas a veces no se atienden oportunamente la lesión, y en ocasiones, por no salir de campo, por no salir de cancha, mejor se aguanta la molestia y la molestia, y eso nos puede llevar a una complicación más grave. Incluso a lo mejor, si es una pequeña tensión muscular, una distensión, esto nos ocasiona un desgarro, ya sea de músculo, tendón o ligamento, y ahora sí, entra la parte en la cual quizá iban a descansar como una semana, 15 días máximo, este tiempo se recorre hasta 6, 8, 10 semanas. Si es que no ingresan o no es necesario que ingresen al quirófano, y ahora sí que el tiempo de la cirugía pues es mayor. Aquí también contamos con el servicio, bueno, se deriva al área de traumatología, que en determinado momento, si nosotros lo creemos oportuno, se le habla a nuestro traumatólogo, él nos hace la evaluación, nos da alguna indicación específica, nos da luz verde para continuar, ahora sí que dice no, requiere cirugía, pues ya se le da el abordaje y el tratamiento. Actualmente elaboramos en un horario de, bueno, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, en ese horario escurrido, y siempre se va a contar con atención. También se está valorando, bueno, aparte de los deportistas universitarios, a la población universitaria en general, como que van relacionados con el deporte, como algún profesor, como algún, este, ahora sí que está relacionado con los equipos, y a ellos también se les brinda la atención para poder llevar, pues, un adecuado, completo y completo equipo multidisciplinario. Lo que me agrada es que recientemente también ya estamos colaborando con el equipo de nutrición, entonces ya empieza a haber un contexto más multidisciplinario. Ya tenemos la atención médica, tenemos la atención de los fisioterapeutas, tenemos la atención de los nutriólogos, en mi caso de la especialidad de medicina del deporte, la especialidad de traumatología. Entonces ya realmente somos un equipo que nos vamos consolidando, somos fuertes, y pues, yo los invito aquí a la clínica deportiva para que nos visiten, vean cómo es nuestro abordaje, nuestra terapéutica, y con gusto aquí los esperamos. Gracias. El registro de especies de aves en el estado de Zacatecas es una actividad muy importante que permite conservar y proteger el medio ambiente zacatecano. Y en temas de medio ambiente y del cuidado de las especies, tenemos aquí a una de las estudiantes de la Unidad Académica de Biología, quien está realizando una tesis para poder obtener su grado. Muy interesante porque ella está investigando y trabajando aves, y cómo es el medio ambiente en donde se desarrollan, y si el ser humano está afectando este desarrollo de las mismas. Y nos gustaría darte la bienvenida y que nos platicas acerca de tu investigación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, pues la verdad estoy muy emocionada de trabajar en este proyecto. Creo que fue un proyecto que en realidad surge de una manera en la que uno se da cuenta de que las aves son el grupo de vertebrados terrestres más diverso que hay en el mundo. Y vemos que en realidad son muy pocos los estudios que hay a nivel de nuestro estado. En realidad los estudios que se han tenido han sido de hace más de 40 años y han sido como tal inventarios en municipios diferentes. En este momento nosotros nos encontramos trabajando en el municipio de Susticacán y pues en este municipio nunca se han hecho estos registros, estos estudios de aves. Entonces no se conoce exactamente cuál es la diversidad de aves en este sitio. Entonces pues creo que es muy importante porque nosotros no podemos cuidar algo que no conocemos. Entonces de verdad creo que el primero es conocer la diversidad de estas especies de aves y después ver si existe una relación, una correlación con los patrones estructurales de la vegetación. Pues vemos que con esto nos podemos dar cuentas y en áreas más perturbadas hay una disminución de las abundancias de estos individuos. Y platícanos qué tipo de aves son las que estás investigando. ¿Todas las aves que hay en el territorio o una especie en específico? Sí, ahorita estamos haciendo un inventario de todas las aves que hay ahí. De hecho hay bastante diversidad, hemos encontrado más de lo que esperábamos encontrar. Estamos yendo a campo constantemente para monitorear la vegetación y para monitorear a las aves. Lo hacemos por medio de fotografías e identificación con guías de campo y pues en realidad hemos obtenido bastante riqueza de estas especies y pues ahora con que hagamos el estudio de correlación pues vamos a ver qué nos arrojan los datos para conocer. Me gustaría que ahora nos platicaras quién es tu asesor o asesora de tesis y cuál es el objetivo a dónde quieren llegar con esta tesis. Sí, mi asesor de tesis es el doctor Rogelio Rosas Valdés y pues en realidad el objetivo de este trabajo es primero pues hacer un inventario que en realidad hay muy pocos estudios sobre las aves y no se ha hecho ningún estudio de correlación con la estructura de la vegetación en nuestro estado y bueno pues mucho menos en el municipio como tal. Entonces yo pienso que esto también abre las puertas para que se empiece a conocer más la diversidad de Zacatecas porque de hecho se considera a Zacatecas como uno de los estados menos diversos. Tal vez algunos pueden pensar por el clima pero muchas veces no es solo eso sino que es por la poca cantidad de estudios que existen. Hay muchas especies que no están registradas, que no han sido documentadas y por lo tanto no se consideran en la diversidad de Zacatecas. Entonces pues ahora vamos a ver si estos patrones estructurales de la vegetación ya que analizamos también un área con actividad agrícola y ganadera qué impacto tienen sobre esta diversidad de aves en los micro hábitats. Y como tú decías al inicio de la entrevista no podemos cuidar algo que no conocemos. Exactamente, sí. Entonces es un punto muy importante, muy interesante y que tu investigación nos va a permitir a toda la sociedad en general poder conocer acerca de las especies, de las diferentes especies que hay en el estado de Zacatecas y en específico en este municipio. Sí, así es. Muchísimas gracias por tu presencia, por compartir con nosotros y te deseamos mucho éxito en tu proceso de investigación. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Daniela Fenice y Eumil Cázares nos hablan de los casos de desapariciones de personas en la actualidad de nuestra sociedad. El día de hoy nos encontramos con la asesora forense Daniela Fenice la cual nos va a platicar al respecto del tema de los desaparecidos. En este sentido, Fenice, ¿qué podemos nosotros entender al respecto del tema de la desaparición? Bueno, el fenómeno de la desaparición de personas es un fenómeno sistemático, es un fenómeno sui generis, es decir, esto no es común. Son procesos muy dolorosos también para las familias y para la sociedad. Ninguna persona debería desaparecer y nadie desaparece así de la nada. Exacto, de manera espontánea. Sí, no, para nada. Y en ese sentido entendemos que las distintas instituciones, que los diferentes grupos sociales también tienen un acercamiento al respecto de esta temática. Nosotros, ¿cómo podemos entender en la actualidad el fenómeno de la desaparición desde estas ópticas? Bueno, desde estas ópticas, realmente el impacto que tiene en la sociedad es superior al que nosotros podríamos pensar, ¿no? De forma individual, es decir, las personas no solamente somos personas únicas, individuales, sino que correspondemos a una serie de procesos sociales, culturales, biológicos, ambientales, etc. Y somos parte de una comunidad, ¿no? Entonces, al ser parte de estas comunidades, cuando una persona es desaparecida, forma una ausencia, pero no solamente una ausencia física, sino una ausencia... Simbólica del trato. Así es. Entonces, el impacto que tiene en la sociedad es mucho mayor al que uno podría pensar de forma individual, ¿no? Impacta en todos los aspectos, en todos. Y es que, precisamente, nosotros circunscritos en esta clase de sociedades en las que vivimos, sociedades de la inmediatez, de la rapidez, pero sobre todo de la individualidad en la que nos estamos yendo constantemente, tal parece que muchas de las veces somos muy indiferentes al tema de la desaparición. ¿Esto pudiera afectar, en cierto sentido, a las familias, a los aquejados al respecto de la desaparición de un ser querido? Definitivamente sí, porque, como te mencionaba, somos... Nuestra identidad como personas, al final de cuentas, se convierte o se traduce en un reconocimiento de la comunidad. Y cuando nosotros somos sumamente individualistas en este sentido, estamos dañando otras individualidades. O sea, es como un... Un efecto dominó. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidad, como sociedad? Pues, arropar, abrazar y entender que las personas desaparecidas son de todas y de todos, ¿no? Y que no corresponde la desaparición de las personas a un tema en particular, ¿no? Muchos, o sea, más bien a lo largo de décadas se les ha criminalizado a las personas que se encuentran en calidad de desaparecidas, ¿no? Como, pues, es que estaban en algo, por eso se lo buscaban. Estaban en un negocio chueco, algo por el estilo. No, nada que ver, ¿no? O sea, ya hemos visto y tristemente en Zacatecas que esto nos puede tocar a cualquier persona, ¿no? Entonces, lo más importante es generar este apoyo y este apoyo psicosocial, sobre todo, para, pues, poder arropar no solamente a las familias o a las víctimas que son directamente afectadas, sino también nosotros como sociedad, ¿no? Como comunidad. Entonces, el tema de los desaparecidos es que los desaparecidos son de toda nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Ana. Por nada. El docente de la Unidad Académica de Contaduría y Administración, Víctor Hugo Galicia Soto, nos platica cuál es el efecto del alza a las tasas de interés en nuestro país. Gracias por estar con nosotros en una sección más de Cultura Financiera. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa referente a las tasas de interés. El incremento de las tasas de interés, cuál es el efecto y si realmente este incremento de las tasas de interés, pues, controla la inflación. Por principio de cuentas, tenemos que entender que el incremento de las tasas de interés es una acción que se realiza por parte del Banco Central Mexicano, el Banco de México, que dentro de su política monetaria, pues, determina las condiciones bajo las cuales se deben de regir las tasas de interés. ¿Por qué es importante que se incrementen las tasas de interés? Bueno, porque tenemos que alinearnos al concierto internacional referente a cómo se están comportando también las tasas en otros países. En este caso, a nosotros, en nuestro país, pues, es importante que las tasas de interés se incrementen para estar alineados a ese concierto internacional. Pero, más que nada, porque es una de las políticas establecidas para el control de la inflación. En ese sentido, pues, obviamente, lo importante es nosotros entender cómo afecta estas tasas de interés a las personas, a nosotros como ciudadanos. Y aquí lo comento lo siguiente. En principio de cuentas, si usted ya tiene un crédito a tasa fija y con pagos fijos, ahí no tiene ningún efecto. Ahí usted no se preocupe en ese sentido. La otra parte en donde se afecta es para todos aquellos créditos nuevos que se van a contratar a tasa variable, con pagos variables. ¿Por qué? Porque van a estar sujetos justamente a las modificaciones que se lleven en las tasas de interés. En ese sentido, pues, obviamente, sí debemos de tener mucho cuidado. Ese es el efecto principal y es un efecto negativo. El efecto positivo que pudiésemos tener es para todos aquellos ahorradores. Las personas que tengan ahorros, que tengan inversiones, pues, obviamente, sus rendimientos serán mayores, derivado también justamente del incremento en la tasa de interés. Y, por último, una de las preguntas que quizás nos hagamos nosotros como ciudadanos también es si realmente el incremento en las tasas de interés afecta de manera contundente o realmente tiene un efecto para controlar la inflación. Pues, déjeme le digo que el efecto para controlar la inflación es un efecto a mediano y largo plazo. No es inmediato. Realmente, lo que vamos a estar viendo nosotros aquí en nuestro país van a ser un incremento de la inflación con la posibilidad incluso de que al final del año lleguemos quizás a dos dígitos. Ahorita estamos en 7.68. La posibilidad de que se siga incrementando la inflación obviamente aplicará o será importante porque en ese mismo sentido también se incrementarán las tasas de interés. Las tasas de interés se incrementan para frenar el consumo se dice en el argor económico para enfriar la economía que la gente deje de consumir y en ese sentido, pues, obviamente, haya una disminución y los precios bajen. Lo que va a suceder es que se van a controlar nada más el incremento de los precios en esa parte que es importante. Por eso, es interesante que usted conozca, entienda, sepa que el incremento en las tasas de interés tienen dos efectos el positivo y el negativo y en ese sentido, pues, en esta ocasión están hechos para controlar la inflación el incremento inflacionario de tal manera que es importante que lo sepamos y que lo conozcamos. Recuerde, estamos aquí en Multiverso Universitario y en ese sentido les invitamos para que todas sus observaciones sus recomendaciones que aparecen en pantalla nos escriba y estaremos a pendiente en otra emisión más de Cultura Financiera. Hasta la próxima. La maestría en Economía Regional y Sectorial es un importante programa académico que queremos invitarlos a conocer. Bueno, es una maestría que tiene como propósito fundamental el análisis de los fenómenos económicos y sociales a nivel regional, a nivel espacial y a nivel geográfico. Pretende esclarecer o buscar respuesta a los grandes problemas regionales que hoy se están redefiniendo en función del contexto que está viviendo el país y el mundo y desde nuestra perspectiva los fenómenos regionales espaciales están jugando un papel fundamental en la determinación de las políticas de recomposición de los sectores económicos y del funcionamiento de las economías. Por eso la importancia de impulsar nuestra maestría. Bueno, para nosotros fue muy estimulante en las observaciones que nos hicieron los evaluadores de CONACYT que una maestría que busca vincular, relacionar el fenómeno regional con el fenómeno sectorial es una maestría que está buscando estudiar algo muy importante en el caso de las regiones en México que está tomando como reto el análisis de estos fenómenos regionales y sectoriales poco desarrollados a nivel del país y esto desde nuestro punto de vista representa un compromiso muy fuerte y representa un reto muy importante porque esto significa que tenemos que buscar permanentemente estar reestructurando el programa y estar dando respuestas a los fenómenos regionales y sectoriales. El carácter de regional y sectorial surge precisamente por la particularidad que tiene la economía zacatecana en relación a la presencia que tiene el sector primario exportador. Zacatecas no tiene un eje industrializador y desde esta perspectiva lo que le da sentido a las relaciones con el exterior son precisamente su sector primario que me parece que ha sido poco estudiado, ha sido poco profundizado y una de las respuestas que queremos dar desde la investigación en la maestría es por qué Zacatecas no cuenta con un eje industrializador a diferencia de otras regiones o de otros estados y qué particularidades asume precisamente la estructura productiva de Zacatecas que de acuerdo a los resultados de algunas investigaciones es una estructura productiva atípica en relación al promedio del país y eso nos lleva precisamente a indagar esta situación. A continuación, disfrutemos una muestra del trabajo de los alumnos de la Licenciatura en Artes Escénicas de la UAS. Hola, hola, buenos días y... ¿y mi café? ¿Dónde está mi café? ¡Es lo único que les pido! ¡Un café! ¿Así lo pueden trabajar? ¿Cómo quieren que trabaje tan su paro sin mi café con piquete? ¡Soy la estrella del programa! ¡Es lo único que les pido! ¡Estamos al aire! ¡Muy buenos días! Tengan ahí a todos en casita bienvenidos a... a este es un programa con su alfiltrón favorito el Diablo Hernández y bienvenidos a ir localizándose quiero mandarle un saludito un besito a mi familia en Mazatlán Señor con su familia vive aquí en Zacatecas ¡Cállate, idiota! Ahora voy a tener que explicarlo Bueno ¡Mamilita y el casita! Yo soy de Aguascalientes por eso hidrocalizándose ya saben soy de aquí de vivo aquí en Zacatecas pero mi corazón mi alma mi vida pertenece a Mazatlán, Sinaloa hay algo de ser esas moruitas tan tan chulas que usted ya conoce mujeres bellas en la vida pero bueno aquí a lo que les vine a hablar es como bailar bien lo primero que usted necesita en casita botas sin las botas no se hace nada sombrero 100% try a flow su cinturón paquete siempre se necesita un paquete si no, no sabe bailar y es todo lo que necesita no necesita nada más si tiene todo eso sabe bailar gracias Continuando con el tema de la Defensoría Universitaria los invitamos a conocer los derechos universitarios que esta debe defender hola que tal como están el día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez el presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios un gusto tenerlo de nuevo con nosotros doctor muchas gracias con gusto estamos aquí bueno pues estuvimos platicando en las emisiones pasadas sobre qué es esta Defensoría para qué sirve y bueno han surgido varias preguntas sobre esto y vamos a hablar un poquito más sobre la universidad ya sea falta o no falta regulación y cuáles serían los derechos que va a defender esta Defensoría bueno en principio tendremos que defender hacer nuestros todos los tratados internacionales donde México ha sido parte en materia de derechos humanos en segundo lugar tendremos que retomar los principios que se derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y legislación secundaria la ley constitucional de nuestro estado y la particular de la Universidad Autónoma de Zacatecas que aquí si hay que decir nuestra universidad es muy opaca no tiene mucha legislación entonces vamos a tener problemas para defender a los universitarios por la falta de reglas claras y concretas para nuestra universidad creo que ahora con la reforma es indispensable que se hable de cuál es el procedimiento para sancionar concretamente una conducta universitaria o anti universitaria creo que hoy debe haber una reglamentación de cuáles son las responsabilidades de los funcionarios públicos universitarios porque no es posible que pudieran hacer un mal uso de los recursos de la universidad las causas son muy sentidas entre la población universitaria y ocurren a veces ocurren primero a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a veces primero van con nosotros yo les quiero sugerir lo siguiente todos los universitarios les invitamos para que vayan primero con el director de su escuela segundo si no les hace caso o si no resuelto el problema que acudan con nosotros y posteriormente fuera de la universidad que también tendrán derecho a que a través de un amparo etc. pueda obligarse la universidad a acatar las determinaciones normativas que hay en este país porque la universidad no es una isla muy bien bueno ella nos estaba comentando su recomendación pero cuál sería la ventaja como universitario de acudir con ustedes en vez de otras instancias que ofrecen ustedes en principio bueno primero ofrecemos una entrega clara desmedida este muy profesional para atender las causas de los universitarios este es el órgano que los universitarios crearon hace varias dos décadas por lo menos en que se utilice para resolver los conflictos que surgen entre los universitarios entonces su gran ventaja es que aprovechemos lo que ya tenemos esto es el organismo de casa buscando resolver los problemas en casa así es pues bueno agradecemos muchísimo la participación del doctor Juan Manuel Rodríguez Valadez que nos estuvo platicando él es el presidente de la Defensoría de los Derechos Universitarios y bueno donde los podrían encontrar por última vez para que ellos los esperamos en el edificio del CASEL en el campus WA siglo 21 o bien pueden llamarnos al teléfono 492-103-0598 donde personalmente les contestaremos ahí está pues perfecto muchísimas gracias doctor agradecemos su participación muy a la orden gracias conozcamos a continuación las actividades de la Sociedad de Alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Químicas Hola que tal nosotros somos por parte de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química en la UAS y por sus siglas APICS y LINGGUAS nosotros no solo hacemos por el para los estudiantes sino que también nosotros damos un reporte de lo que hacemos en los estudiantes directamente a un organismo que es el Instituto de Ingeniería Mexicano de Ingenieros Químicos nosotros como actividades las que normalmente tenemos son los viernes en las conferencias, talleres o también cursos o hasta concursos por parte del alumnado para ellos ya sea con temas de interés social o ya sea un poquito más inclinados en lo que es la investigación, la ciencia ya depende de que sea el tema ahorita por lo pronto tenemos un proyecto un poquito más grande en cuestión del reciclaje ya sea el tema de aluminio, de plásticos, con respecto, bueno, estamos coordinados junto con QGB con la Sociedad de Alumnos de QGB y los maestros para poder hacer este proyecto un poquito más grande en nivel del campus nosotros siempre lo hacemos, damos en nuestro edificio lo que es el plástico, la lata, hasta más papel y de ahí nosotros, ese dinero lo que necesitamos para ya sea acomodar las aulas o poner un lookers pero ya en este caso que lo queremos hacer a nivel campus, queremos hacerlo ya a nivel más grande entonces buscamos que todo ese beneficio, que es aquella institución monetaria, sea para también el campus ya sea adecuar áreas verdes o algo que sea necesario ahí para los estudiantes en el campus bueno, hola, yo soy Marlene, yo ahorita soy vicepresidenta, en general, vicepresidenta actual un proyecto creo que es el más ambicioso que tenemos ahorita por parte de la sociedad es el proyecto Utopía y bueno, básicamente consiste, el punto fuerte es que queremos hacer que el edificio 6 del campus sea suministrado por paneles dólares y bueno, este grupo hemos estado trabajando desde la sociedad de hace dos años, me parece y bueno, entre otras cosas, también incluye lo que comentaba el de Joana, lo de las áreas verdes y queremos como adecuar una zona para convivir afuera del edificio porque sabemos que hay mucho espacio que se podría aprovechar mejor y bueno, este grupo hemos estado trabajando en coordinación con la actual Dirección de Ciencias Químicas y bueno, ellos nos han mostrado mucho ese apoyo en cuanto a esto y bueno, pues esperamos que sí, sí se pueda continuar y sí se pueda pues concluir este proyecto ya porque pues no, o sea, por lo mismo de la pandemia no hemos podido seguir el día según lo que hemos querido entonces, pues sí esperamos que se lleve a cabo y pues tenemos algunos otros proyectos que no son tan grandes este, como bueno, ahorita queremos, buscamos mejorar la imagen del edificio por dentro pues en promes los estudiantes para que se sientan más ameno en el ambiente ahí adentro y pues no sé, pues ya no sabemos si vayan surgiendo más proyectos a lo largo de estos documentos de año Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Acuña, actualmente soy coordinador de la Comisión de Sociales este, como parte de la Sociedad de Alumnos, nosotros también solemos organizar diferentes congresos y viajes los principales viajes son con el motivo de que los alumnos, este, tengan una amplia idea de lo que puede ser el campo laboral dentro del Programa de Ingeniería Química siendo, pues, una de las más importantes, este, el viaje a la refinería en San Franca, Antonio M. Amor así como a la planta nuclear de la Luna Verde en Veracruz también hacemos visitas locales, este, a la fábrica de la Secretaría Corona que está en casa de las Zacatecas también tenemos diferentes congresos, este, que tienen cierto valor curricular y, pues, principalmente nos sirven para ver relaciones de trabajo, este, con personas y hacer también docentes y alumnos de otras unidades en el ámbito de la Ingeniería Química Bueno, también cabe recalcar que no solo nos enfocamos en los que ya hemos platicado sino que también tenemos un, un, un plan de mentorías, tanto como también accidentes de laboratorio que esto también nos ayuda a los estudiantes a enfocarse si es que quieren irse a algo como laboratorista o irse inclinando y, 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 y empezar a trabajar con respecto a, a, lo, lo, lo clínico o también si quieres ser docento para estar de mentor. Estas mentorías no se las ofrecen en Ingeniería Química, sino que estamos afiliados al CASE, y estos también se los ofrecen tanto como prepas a otras ingenierías, o hasta un que generan el ciencias de la salud. Este computador se abre a nivel ya a UAS, y es algo también esencial que formamos parte en la sociedad de alumnos. También para agradecer a administrativos de Ciencias Químicas, también como algunos maestros de Ciencias de la Salud, nos han estado apoyando mucho en cada uno de nuestros pasos, y pues esperamos seguir contando con su apoyo, tanto como docentes y administrativos, ya que son parte esencial de todo esto. Gracias. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. En la posta UAS le ofrecemos una gran variedad de carnes, lácteos, embutidos, sazonadores, huevo orgánico y desde luego las especialidades en cortes finos, birria preparada y quesos producidos en la Unidad Académica de Veterinaria de la UAS. Visítenos en nuestras tres sucursales. La planeación de las actividades académicas de nuestra institución es muy importante para la vida universitaria. Buen día, soy Perla María Trefortis, coordinadora de planeación en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Aquí en esta coordinación, pues realizamos diversas actividades que como su nombre lo dice, pues tienen que ver con planear las cuestiones tanto académicas, pero también administrativas de nuestra universidad. Por comentarles algunos ejemplos, pues bueno, está la parte del calendario escolar, que para este ciclo 2022-2023, pues ya está aprobado por el Consejo Universitario. Las actividades administrativas iniciarían el 8 de agosto y las clases como tal el 15 del mismo mes. También, pues bueno, nos encargamos de la parte del informe anual que tiene que realizar nuestro señor rector, que estamos pues ya casi por solicitar ese informe tanto a las unidades académicas, a las coordinaciones y obviamente, pues a todos los funcionarios de la Administración Central para dar cuenta de las actividades que se han realizado a lo largo del septiembre del 2021 a agosto del 2022. También, pues nos corresponde elaborar el Plan de Desarrollo Institucional, el cual pues es un instrumento que se elabora cada que inicia la administración y que obviamente sirve como un documento rector de todas las actividades, ya que ahí se encuentran plasmados los objetivos, la misión, la visión que se tiene para esta administración y pues obviamente a partir de este documento es que se van planeando todas las actividades que se tienen que realizar para la constitución de esos objetivos. También, a la mano de este documento, pues se elabora el presupuesto institucional, aquí se coordina el trabajo con los compañeros de finanzas, con el Comité de Adquisiciones, obviamente con el Consejo Operativo de Planeación para entregar una propuesta o un preproyecto de presupuesto, el cual pues obviamente es el que se entrega a la Federación con miras pues a tener un presupuesto basado en resultados, es decir, que demos cuenta en qué queremos gastar o ejercer ese presupuesto, ese subsidio que nos llega y pues obviamente con actividades o con resultados muy concretos que permitan a la sociedad ver que se está ejerciendo de una manera transparente y en lo que realmente necesita nuestra universidad y la sociedad en general. Entre otras actividades, pues bueno, también coordinamos lo que es el OA o el Programa Operativo Anual tanto de las unidades académicas como de la Administración Central. Este es un documento en el que cada una de las coordinaciones o de las unidades académicas plasman las actividades que tienen proyectadas realizar durante un año. También en esta ocasión estamos a punto de iniciar con esos trabajos y yo creo que antes de salir de vacaciones se está proyectado citar a reunión para hacer la capacitación actualmente y por primera vez pues lo vamos a hacer a través de un sistema que pues gracias a los compañeros de la coordinación de información institucional pues bueno, se logró desarrollar y que ya estamos en los últimos detalles para poderlo implementar y que de esta manera pues bueno, en el momento que se desee consultar ese POA 2023 que en este caso sería el que se va a trabajar pues cualquiera lo pueda hacer a través de este sistema. También pues bueno, ahorita como lo comentaba pues estamos con la implementación de todo lo que es el sistema de calidad en los procesos administrativos a través de la norma ISO 21001. También aquí pues bueno, nos toca coordinar o estamos en coordinación constante con la coordinación de gestión de la calidad donde se lleva un seguimiento y obviamente un apoyo a todos aquellos programas educativos que se van a evaluar o que les toca la evaluación nuevamente para una reacreditación o acreditación por parte de organismos externos principalmente poesíes y copaes o algunos que aspiran también que obviamente pues cubren los requisitos para una acreditación a nivel internacional. Veamos a continuación una nueva producción bibliográfica de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta ahora presentando una nueva producción editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas de la doctora Emilia Reséndez. Muchas gracias por acompañarnos. El libro se titula Memorias de Papel, Prensa y Sociedad Zacatecana a Dos Siglos de Distancia Periodos 1825 y 1931. Doctora, ¿le puede comentar a nuestra querida audiencia los pormenores de su obra? Claro que sí. Buenos días a todas y a todos a todo el público que nos escucha. Este libro es el resultado de varios proyectos de investigación cuyas fuentes son principales son los periódicos que se encuentran en la hemeroteca del estado de Zacatecas. Los periódicos guardan valiosa información que datan desde 1824 hasta la actualidad. Y el libro se titula Dos Siglos de Sociedad Zacatecana porque estamos mirando desde el 2025 que todavía no llegamos estamos mirando desde el 2025 hacia 1825 que se cumplen dos siglos en que se empezaron a circular los periódicos en las ciudades zacatecas. El libro se divide en cuatro capítulos. En un primer capítulo abordé la historiografía de la prensa desde 1825 hasta 1930. ¿Por qué hasta 1930? Bueno, pues porque hasta ahí alcancé a revisar los periódicos hasta ahí alcancé a tener información ya que llegó la pandemia y la hemeroteca se cerró. Entonces, en el verano de 2020 me dediqué a trabajar este libro y pues lo terminé pues por abril de 2021 y ya se fue a la editorial. Bueno, pues entonces en este primer capítulo se aborda la historiografía de la prensa considerando a quienes ya la han trabajado y considerando las características de los periódicos cómo fueron cambiando cómo mejoraron cómo incorporaron la fotografía. En el capítulo segundo es la relación de las mujeres con las letras e inicio con un panorama general de cómo las mujeres fueron acercándose a las letras y recupero la presencia de las mujeres en los periódicos a partir de 1850. Me estoy refiriendo a las grandes ciudades de México, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Guadalajara y cómo las mujeres empezaron a publicar sus propias revistas y periódicos con la idea de llegar a otras mujeres y educarlas a través de la prensa ya que los periódicos eran más económicos que los libros y además la lectura en colectivo era muy importante. Y luego hay un tercer capítulo que lo destino a la participación de las Zacatecanas en la prensa lo cual no fue a unísono como fue en las grandes ciudades. Aquí en el caso de las Zacatecanas pues tardaron mucho en tener presencia en la prensa. En el siglo XIX hay una antología que se elaboró para que las Zacatecanas participaran en la exposición de Chicago y a ella convocó la esposa del gobernador Jesús Arechiga. Así que el capítulo 3 está dedicado a ellas y el capítulo 4 está dedicado a la historia a la prensa pedagógica los periódicos escolares cuál era su contenido sus objetivos y también cómo participaron las mujeres porque una de mis líneas de investigación es la historia de las mujeres en Zacatecas. Así que este es el contenido general del libro espero que les interese que se acerquen a él esté escrito con un lenguaje sencillo para todo público. Muchas gracias. Muchas gracias doctora. Pues ahí lo tienen amigos si están interesados en este libro que de verdad se los recomiendo por el momento pueden conseguirlo poniéndose en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook Programa Editorial Waz un mensajito ahí por Messenger y podemos hacerles llegar un ejemplar hasta la vista. Muchas gracias. Hasta luego. La antropóloga Adriana Macías nos cuenta sobre la interesante historia de los mesones. Hola mi nombre es Adriana Macías soy docente investigador de la unidad académica de antropología y hoy les voy a hablar de algo muy común bueno de no tan común en el sentido como el término pero seguramente todos hemos hecho un viaje y cuando hacemos un viaje pues bueno tenemos que planear dónde quedarnos un hospedaje ¿no? Regularmente ahora pues bueno ya usamos hoteles bueno usamos casas o llegamos con un amigo pero antes la gente viajaba todo el tiempo para comerciar productos básicamente de los que cultivaba o hacían sus casas y luego movía a otra ciudad. Estos lugares a los que llegaban pues bueno son ahora conocidos como mesones pero a veces tenemos la referencia como mesones donde lugares donde venden o se concentra ciertas mercancías estos mesones pues bueno en la época colonial que era en su máximo apogeo básicamente eran lugares de llegada donde todos los comerciantes viajaban y traían sus carretas traían todos sus productos y se hospedaban con todo y caballos en un determinado lugar estos lugares se asentaron o estaban distribuidos en torno al camino real el camino real básicamente es una reconstrucción de lo que antes fuera la ruta de la turquesa o la ruta del cobre que utilizaban las poblaciones prehispánicas y que se dice que también tenía una serie de asentamientos o lugares donde los viajantes se quedaban a pernoctar para luego seguir comerciando pero en la época colonial pues bueno estos mesones básicamente eran lugares que se concedían a ciertas personas para que ganaran un poco extra y para que controlaran qué productos circulaban entre las diferentes poblaciones de la nueva España básicamente lo que más circulaba pues bueno eran alimentos eran telas eran bueno pigmentos que consistían en pigmentos bueno de grana cochinilla o lo que era el azul bueno básicamente también se comerciaban joyas incluso pues también se viajaba para hacer algunos negocios y como viajaba mucha gente porque había asaltos en el camino la gente pues llegaba con estas grandes caravanas a querer quitarles todas las mercancías se dice que había poblaciones de indígenas que se asentaban próximos a los caminos y asaltaban estas grandes caravanas con el tiempo pues bueno fue mejorándose la seguridad hubo varias estancias pero aquí en Zacatecas por ejemplo tenemos alrededor de 21 mesones registrados algunos otros pasan desapercibidos porque como era un negocio que la corona tenía que avalar pues bueno no estaban registrados en los documentos pero si había mesones digamos en cierta forma clandestinos que permitían que bueno que ciertos viajantes se quedaran se hospedaran y ahí comieran ahí vendieran también su mercancía y después bueno siguieran movilizándose de esta manera se hacían vínculos entre poblaciones y los mercados se establecían próximos a los a los mesones de hecho es común ver que un mesón estaba cerca de lo que fuera una plaza y de estas plazas pues bueno cerca de las unidades administrativas que básicamente eran las iglesias o los palacios de gobierno y así pues la gente sabía que eran los productos más necesarios estos había otro tipo de estancias que eran las villas que básicamente se establecían fuera de la ciudad y que ahí no se permitía estarse por mucho tiempo solamente eran unidades de paso y se pagaba una cierta cantidad para poder estar solamente la noche y seguir el viaje estos mesones si podías estar varios días y pues básicamente establecer ventas a largo plazo espero que ahora que ustedes vayan a los mesones pues disfruten de sus compras pero también vean los espacios y vean cómo pudo haberse distribuido el lugar qué tipo de vehículos se usaban y qué tipo de mercancías pues bueno nos vemos en la próxima gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso UAS sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y esperamos verlos en nuestra siguiente emisión hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!